En donde, señoras y señores, abrochen sus cinturones, porque nos fuimos con esta segunda carrera del International GT Open. Muy buena arrancada de los líderes del campeonato de Thomas Biaggi y Fabricio Crestani defendiendo esa posición. Atrás, que vienen atacando Thomas Biaggi, que pierde de una vez, Phil Kim, perdón, que pierde de una vez la segunda posición. Y ya de partida, se acercan acá a la segunda chicana Nixon. Sí, señor Fabricio Crestani y Marcos Yossi, Andrea Caldarelli, que ayer tuvo retiro, Phil Kim en la cuarta posición, Thomas Jagger, quinto. Y con Ledogar, cuando atención, atrasa y toque, me parece que era Juyen Henke. Con el Aston Martin, se muestra sólido, ya comienza a tomar un poco de distancia, una línea de carrera totalmente diferente de la que está llevando Peter Schurls. Con respecto a Juyen Henke, cuando de nuevo ataque, Gustavo Yacamal lo está buscando por todo lado. El piloto Vallecaucano al auto BMW número uno. Por fuera, en la curva parabólica, ganando velocidad del piloto colombiano, se vuelve a colocar en segunda posición. Gran batalla. Y ahí está, Gustavo, el tigrillo Yacamal, listo. Cambio de neumáticos, neumáticos nuevos. Sí, señor. Llantan nuevas, zapatos nuevos para el BMW M673 número dos. Y Thomas Vallecaucano atrás. Y atrás de ellos, Gustavo Yacamal, que se abre buscando arrebatarle la posición a Thomas Vallecaucano. Señores, señores, muy bien. Qué buen sobrepaso el del piloto Vallecaucano. Hola, al auto de Alex Moisef. Sí, señor. Y le ataca en variante Ascari. Señor, señores, va a haber sobrepaso. Gustavo Yacamal en este momento, segundo. Thomas Vallecaucano, que también aprovecha, se quedó ahora mismo. Para una nueva vuelta. Muy bien pisado Vallecaucano, muy bien pisado Vallecaucano y en velocidad. Creo que hubo un toque ahí, Nixon. Sí, se le estaba pegando demasiado Thomas Vallecaucano al auto de Gustavo Yacamal. Pegado por completo a la cola y viene atrás. Oh, un contacto. Ahí hay toque de Thomas Vallecaucano. Me parece que esto se va para investigación. Porque Gustavo Yacamal iba a... Y Alexander West a reclamar la bandera a cuadros. Thomas Vallecaucano, vamos a ver, entra en segunda posición. Gustavo Yacamal es tercero y aquí la lucha por el cuarto lugar entre Postiglón y Alex Moisef. Máticas para poder luchar por el título. Porque Sean Vallecaucano ya queda a 44 puntos y necesitaría prácticamente un milagro, Nixon, para poder pelear y luchar por el título en Barcelona. Ahí está Gustavo Yacamal saludando a los vencedores. Un pódium más para el piloto colombiano. Es su quinto pódium de la temporada en seis fechas, hay que decirlo. En seis visitas a seis diferentes circuitos, en cinco de ellos estuvo en el pódio. Y esa última carrera en el circuito de Barcelona va a ser realmente espectacular.